La Procuraduría General de la República, PGR, a través de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, SCRPA, designó a Daniel Agustín García Leal, como nuevo delegado de la PGR en el estado de Campeche, en sustitución de Elizabeth Ibarra Zarlat quien toma posesión de la delegación en Plaxcala. El nuevo delegado de la PGR en la entidad, Daniel Agustín García Leal es licenciado en Derecho, por la Universidad Juárez del Estado de Durango con maestría en Ciencias Penales, sistema acusatorio por la Universidad de Tepantlato y cursa el doctorado en Ciencias Jurídicas, Administrativas y de la Educación, en la Universidad de las Naciones en Veracruz. Se ha desempeñado como Procurador General de Justicia del Estado de Durango, delegado de la PGR en el estado de Veracruz y recientemente en el estado de Plaxcala. Durante su presentación se contó con la presencia del subdelegado administrativo, del coordinador de servicios periciales, del fiscal en jefe, de la titular de la Unidad de Investigación y Litigación, Uvil, de la Supervisora de la Unidad de Atención Inmediata, UNAI, la Facilitadora de la Unidad de Mecanismos de Solución de Controversias, de la titular de Prevención al Delito y Servicios a la Comunidad, del enlace de la Dirección General de Comunicación Social, así como personal de la Policía Federal Ministerial, quienes dieron la bienvenida al nuevo titular. Guión comunicado. Guión comunicado.